Harvard, una de las universidades más prestigiosas, enfrenta una demanda. La organización Students for Fair Admissions ha denunciado que en los procesos de admisión hay un sesgo contra los solicitantes de origen asiático. Durante muchos años, los estadounidenses de origen asiático han tenido la impresión de que Harvard y otras universidades de élite los tratan de manera diferente que a los solicitantes blancos, afroamericanos e hispanos. El fin de semana, cientos de personas manifestaron su apoyo a la denuncia y piden poner fin a las prácticas discriminatorias. El modelo de admisión basado en la etnicidad genera cargas terribles, estrés, depresión y muchos otros problemas psicológicos graves entre los alumnos estadounidenses de origen asiático. Según informes locales, la comunidad estudiantil estadounidense de origen asiático representa el 23% de las admisiones de la universidad. Yo creo que los estadounidenses de origen asiático enfrentan discriminación en este país y yo apoyo que se aborde el sesgo implícito en los procesos de admisión y se revisen las políticas de admisión actuales. La jueza del Tribunal de Distrito, Alison Burroughs, presidirá el próximo juicio que se espera que dure entre dos y tres semanas. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua.